El 25 de octubre del 2023, el huracán Otis de categoría 5 impactó las costas de Guerrero, México. De acuerdo con fuentes oficiales, hasta octubre se habían contabilizado 46 muertos y 58 desaparecidos. Aún existen vacíos de información respecto a la magnitud de los impactos que dejó el huracán, sobre todo para las comunidades periféricas, rurales, indígenas y afromexicanas, que suelen estar en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a este tipo de fenómeno. No solo son provocados por fenómenos naturales, sino que también son el resultado de omisiones y o acciones humanas generadas por procesos sociopolíticos. El Estado tiene diferentes tipos de obligaciones en todas las etapas de un desastre. Por ejemplo, en la etapa previa al impacto del firma no natural, las obligaciones del Estado están encaminadas a tomar medidas preventivas para minimizar las afectaciones a los derechos humanos. Desde artículo 19 hemos documentado cómo el ejercicio del derecho humano a la información tiene un papel central en las obligaciones estatales. La información clara, oportuna y veraz le permite a las personas damnificadas tomar decisiones informadas sobre sus necesidades, como protección y seguridad, resguardo en refugios temporales, acceso a agua, salud, vivienda, entre otros servicios. Hemos identificado una tendencia por parte del Estado de actuar reactivamente, es decir, no se toman las medidas necesarias para prevenir, mitigar y gestionar integralmente los desastres. No olvidemos que en el 2021 el gobierno federal desapareció el Fondo Nacional de Desastres, también conocido como Fonden, sin que hasta el momento haya claridad sobre cuáles serán los recursos y las entidades que reemplazarán a este fondo. Por lo dicho por el Ejecutivo, todas las acciones estarán coordinadas a través de la Secretaría de Defensa Nacional. En virtud de las obligaciones de las autoridades, exhortamos al gobierno mexicano a seguir vendando atención a la población afectada de Guerrero, realizando acciones encaminadas a la difusión de información fiable en materia de prevención y recuperación, de tal forma que las comunidades puedan acceder y ejercer todos sus derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.